El día de ayer con la presencia del señor vicepresidente y el gerente general del Banco de Desarrollo se hizo la suscripción del convenio para la asignación de 150 mil dólares que servirán para que el gobierno municipal pueda enfrentar la emergencia. Hay temas que nosotros queremos implementar, sobre todo vamos a comprar con este recurso, más pruebas rápidas, insumos, el fortalecimiento también, equipamiento que es muy importante dotar a los centros de aislamiento de todo el equipamiento que necesitan para brindar una mayor atención y sobre todo que podamos atender a los habitantes del Cantón Sucre en esta emergencia sanitaria.